Hola muchachos buenos, aquí trayéndoles el nuevo acapella, esta vez haremos un bolero de Vinicius de Moraes y Touquiño, Onde anda vosé, ok? Entonces listos, que ahí sale la pista y nos ponemos muy románticos, va! Y por hablar en salud, ¿dónde anda vosé? ¿Dónde anda los seus olhos que a gente no ve? ¿Dónde anda ese cuerpo que me dejó morto de tanto prazer? Y por hablar en belleza, ¿dónde anda la canción que se ovia en la noche de los pares de entonces? ¿Dónde a gente ficaba, donde a gente se amaba en total solidión? Hoy yo salgo, en la noche vacía, en una bohemia sin razón de ser, en la rutina de los pares que a pesar de los pesares me traza en vosotros. Y por hablar en paixón, ¿dónde anda la canción que se ovia en la noche de los pares? ¿Dónde anda vosé? Y por hablar en salud, ¿dónde anda vosé? ¿Dónde anda los seus olhos que a gente no ve? ¿Dónde anda ese cuerpo que me dejó morto de tanto prazer? Y por hablar en belleza, ¿dónde anda la canción? ¿Dónde anda la canción que se ovia en la noche de los pares de entonces? ¿Dónde a gente ficaba, donde a gente se amaba en total solidión? Hoy yo salgo, en la noche vacía, en una bohemia sin razón de ser, en la rutina de los pares que a pesar de los pesares me traza en vosotros. Y por hablar en paixón, ¿dónde anda la canción que se ovia en la noche de los pares? ¿Dónde anda vosé? Bien, hasta el próximo capela, amigos.